Vuelve a la vida, resucita Y tenemos a mordiquitos y también tenemos al rey esqueleto Que entre los que la podemos ganar Bueno no, si se cura ¿Se va a curar? Vale, no se va a curar mucho A ver si resucito y tengo A ver, a ver, otro golpe Justamente se va a quedar a un toque En el vídeo de hoy vamos a ver Un mazo bastante, bastante fuerte Un mazo que ya dije que, bueno, que iba a hacer un vídeo Para enseñaroslo, porque está totalmente roto Tenemos a mordiquitos que yo creo Que os gusta bastante, también me gusta a mí Tenemos al rey esqueleto, que hace tiempo que no dedico Solo un vídeo con un mazo de rey esqueleto Así que en esta ocasión, pues aquí lo tenemos Y también tenemos los duendes, creo que este mazo Si no recuerdo mal, lo traje hace ya Unos cuantos vídeos, pero lo volvemos a traer Porque, bueno, ha cambiado la temporada De clasificación, ya ha habido una nueva temporada de clasificación Ha habido un nuevo minipase, como dije También en vídeos anteriores, así que Vamos a tener que subir copas, y en la anterior Clasificatoria, utilicé este Mazo para subir copas, y la verdad que iba bastante bien Porque revientas a vampiras, revientas a monks Revientas a bastantes cosas Así que, pues vamos a usarlo, ¿no? Lo único que te puede partir un poco más la cara Es un mazo que, bueno, se encuentra en los top 1000 Que es un mazo de centinela con Con los nuevos minis Y que está un poquito roto Pues vamos a jugar un par de partidas Con este mazo Cuatro dondis Cuatro duendes El mordiquitos Y rey esqueleto Y a ver contra quién nos toca Y a ver qué tal Vale, pues primera partida del señor Mordegaiser Del señor rey esqueleto Afortunadamente nos encontramos Contra una vampira La verdad que me alegra Me alegra gratamente Porque Porque bueno, ya os he dicho Que principalmente A la vampira Se le puede ganar con este mazo Así que, perfecto Porque vamos a encontrar una vampira Vamos a encontrar un señor que está aprovechando Bueno, pues mira lo que os he dicho Vampira con Con bandida No sé si en este vídeo Pero en otros vídeos os enseñé Cuál era Cuál era el mazo que más roto estaba Y el que más usaba la gente Así que pues Aquí está la demostración De cómo reventarte todas esas vampiras Que, bueno, pues Que intentan subir copa Pues utilizando El mazo de vampira Así que nada Para empezar Bueno, aquí he tenido la suerte De que me ha tocado Pues bueno Pues Efectivamente La habilidad del rey esqueleto Y en esta ocasión Pues he colocado la primera Aunque bien Bien es cierto Que se pueden usar Las otras dos ¿Vale? O sea, está muy bien este mazo Porque No solo Esto lo voy a poner aquí al fondo Por si quiero utilizar la baldosa Esto también me quita vida a mí No sé si le ha cagado A ver ¿Quita vida o no quita vida? Creo que sí, ¿no? Vale, perfecto A mí también me iba a quitar vida igualmente Vale No solo está bien para la vampira Porque te la cargas Sino que va muy bien Ya digo Con muchas Contra muchas cosas ¿Vale? Aquí vamos a perder No pasa nada Y ahora creo yo Porque vale Este no es el mazo de duendes Este es el mazo de todo pícaro De hecho ya he colocado Los cuatro pícaros Que está muy bien Muy alegre Pero Amigo mío No va a ser A lo mejor la mejor opción ¿No? De momento voy a poner esto aquí Voy a poner a mordisquitos Tal que aquí Y vamos a poner a mordisquitos Con la curación Y yo creo que así lo vamos a dejar De momento Ya tenemos los cuatro duendes Que eso es Eso es bastante clave En este mazo Esa vampira Un poco loco, ¿no? Que ponga Que ponga la vampira ahí Pero bueno Se va a comer una barbaridad de daño Sí que es verdad Que ya Va a hacer cositas Con mi duende lanzagardos Pero yo diría Que ahora la vampira No le va a durar No va a durar mucho Efectivamente La vampira no dura mucho Y ahora tenemos vía libre Para que todas nuestras topas Revienten a la suya No es el mejor mazo El que está usando él De vampira De hecho Pues el mejor mazo de vampira Es vampira con duendes Pero en esta ocasión Pues él Ha decidido utilizar Bandidas con pícaros Y yo creo que aquí Pues no le va a ir tan bien ¿Vale? Igualmente vamos a poner Esto de perforación Para hacer un poquito Bueno Para molestar un poco ¿No? Básicamente Y ahora en principio Yo creo que no deberíamos De tener muchos Muchos problemas ¿No? A no ser que me haga algo loco Que en principio No debería hacerme nada loco Ese mordisco Ese rey esqueleto Debería hacer Auténticos estragos Aquí por ejemplo Está quitándole La energía A la A la señorita Espada Chin Nuestro rey esqueleto Que muere finalmente Pero Vuelve a la vida Resucita Y tenemos a mordisquitos Y también tenemos Al rey esqueleto Que entre los dos Te van a meter Una soberana paliza Y te vamos a ganar La ronda Así que primera Primera partida Primera victoria Bastante bien Contra la bandida Este caso No es bandida Con duendes Sino bandida Con pícaros Que yo creo Que es un poco Menos fuerte Pero igualmente Se demuestra Que Cuidado con Mordekaiser Y huesitos Y mordisquitos Perdón Que no quisiera yo Cambiarle el nombre Vale Segunda partida Oh Contra otra Vampira También de nuevo Bueno Yo os he dicho Que quería cambiar La habilidad del héroe Y me ha tocado Nuevamente con una vampira No pasa nada Es lo que hay Yo lo acepto Lo respeto Y de momento Vamos a poner Estos dos Vamos a poner Estos dos Porque no me están Saliendo muchas cosas Creo que voy a dejar Dos delixir Por ahí En principio Estas rondas Creo que las vamos a perder A no ser que él Pues no coloque muy bien Sus tropas O no coloque Tampoco muchas tropas Así que es verdad Que bueno Su bandida Al menos Se va a quedar A un toquecillo Espero que esa bandida Se muera Efectivamente Y ahora con la habilidad Bueno Podemos ganar La primera ronda Efectivamente Creo que la podemos ganar Bueno no Si se cura Se va a curar Vale No se va a curar mucho A ver si Resucito Y tengo A ver A ver Otro golpe Justamente Se va a quedar A un toque Bueno Pues nada Pues nada Otra vampira Que nos va a ganar La primera La primera ronda Ya os he dicho A ver Esto está repleto De bandidas De ahí Este mazo Que os estoy enseñando Pues para hacerle Contra la bandida Pero es que no O sea Vampira Perdón Pero es que no solo Con Contra Bandida Y vampira Van bien Sino que es que aparte Contra otros Mazos También va bastante bien Pero bueno Si nos toca Jugar contra la Contra la vampira Todo el rato Pues bueno Que nos toque De momento estoy esperando Estoy esperando Porque quiero que salga La segunda baldosa Para colocar a mis mordiscos En la baldosa Porque el mordiscos Se va a curar Así que el daño Que le quiten Pues la verdad Me va a afectar Bastante poco Y aparte Pues Pues bueno Pues vamos a tener La curación Y pues mordiscos No va a recibir daño Y en cambio Pues el suyo Si que va a recibir La segunda ronda Que la vamos a perder También Aparte que no he mejorado Ninguna de De las habilidades Del héroe Porque es que tampoco Como me lo han dado Así que ahora mismo Estamos en un punto En el que Cualquier persona Pensaría que Nos están puteando Clash Mini Que nos están Reventando Que queremos Morir ahora mismo Porque no nos están Nos están portando bien Con nosotros Pero no pasa nada Lamentablemente Creo que voy a tener Que elegir la misma opción Que antes La de Bueno Pues la primera opción Porque Fijaros como están Sus tropas No están súper separadas Así que bueno Pues me está diciendo Oye amigo Que quiero que me ganes De esta manera Y bueno Pues yo no te voy a negar Que si tú me das La opción De ganarte Más fácil Pues nada Pues vamos a poner Vamos a poner La primera habilidad Ya que estás todo separado Pues seguramente Tu vampira Esperemos que no haga mucho Bueno aquí cambian la vampira Para intentar ganarme un 3-0 Este señor Pues intenta Darlo todo en la última ronda Todo Todas sus tropas Así que es verdad Que están a un toquecillo Y ahora su vampira La verdad Que tampoco va a durar mucho Estoy diciendo la verdad Unas cuantas veces Voy a parar de decir la verdad Porque Vale Ahora empezamos a ganar Cuidado Él Ha cambiado la vampira Ha puesto al bobler Ha dicho Cuidado La voy a ganar Pero ahora Yo creo que entiendo Que tendrá sus dudas Sus dudas Es normal que las tenga Porque Yo también las tendría De hecho Cuidado que si te coloco El daño aquí Tu bandida ya Pues bueno Le podría decir un poquito De bye bye Vamos a ver Vamos a ver si con Si con el daño Del lanzarrocas Matamos a esa bandida Si matamos a esa bandida Ya sería parte Del 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 trabajo hecho La verdad Y eso lo que daría Esperar a que Mis mordiscos Y mi Rey esqueleto Pues se vayan Reventando poco a poco A todas sus unidades No su bandida Que efectivamente Va a caer Bajo El señor Bowler Y ahora pues bueno Vamos a ver Como mordiscos Y como el rey esqueleto Le pegan una paliza Tanto a la vampira Como a Bueno iba a decir Al señor Al señor lanzadardos Que estaba por ahí Vamos a ver Debería Debería de morirte Porque te voy a mandar Vale 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 Debería de morirte Básicamente porque Un golpe del Del rey esqueleto Bueno Te quita Vamos Te quita hasta el alma Última ronda Bastante bien Creo que ese Bowler Podría hacer Más cosas De la que está haciendo Vale Ese señor lanzadardos También Así que van a ser Las dos unidades Que ahora mismo Voy a poner yo aquí Para mejorar Vamos a ponerle Perforación Porque no quiero Stunear a nadie Ya matamos A la bandida Así que No me interesa El duende Con lanza suyo Pues también me va a dar igual Y pues Pues nada Bueno podemos mover Vamos a moverlo Pero 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 por dios Vale Movemos un poco Al rey esqueleto Para que no nos afecte Mucho el Bowler Y nuestro Bowler Si que es verdad Que está haciendo Bastantes cositas A ver Si Vamos matando Poco a poco A su señor Bowler Ahí está Su señor Bowler Muerto La vampira Que le vamos a A coger en T4 Y le vamos a A explicar un par de cosas Y ahora bueno Pues super pinero Que el pobre no tiene Mucho que hacer Yo lo siento muchísimo Aquí está Le remontamos la partida Parecía que Íbamos a perder Pero bueno Ya os he dicho Que tranquilidad absoluta Que se gana Así que Dos partidas Bueno dos partidas Contrabandidas No he podido No he podido Enseñar Las demás habilidades Del héroe Que también están guays La verdad También funcionan Pero contra vampiras Lo mejor es Utilizar la primera habilidad Y como veis Se le gana muy fácil Además todo el mundo Está usando vampiras Así que bueno Pues aquí tenéis un mazo Para reventar a toda esa gente Que usa vampiras Y que ya estáis Hasta arriba De jugar contra vampiras Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado Este mazo También consejo Con este mazo Es por ejemplo Si os toca contra Algo que tenga bruja No utilicéis la primera habilidad Sino utilizar La que cuando mata a alguien Obtienes O bueno Creas Esqueletos Porque utilizarás A los esqueletos De la bruja Para convertirlos En tus esqueletos Y así mordiquitos Se vuelve auténticamente loco Yo lo digo como consejo Ya lo veréis Es tremendo Así que si os ha gustado El vídeo Pues dale like Suscríbete Compártelo Si te ha gustado el mazo Pues también Por mi parte nada más Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo crack ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!